El talento venezolano circense tiene su espacio. Conoce la vida y trayectoria de los exponentes nacionales que hacen vida en este atractivo y milenario género artístico. Ahora, emoción e ingenio con... Talento venezolano circense. Vomito el lobato, le pongo dos huevos y huero, el lucho reto se lleve su plato. Importante, me han escrito, sí, a mi Instagram, me han escrito signos de interrogación diciendo por qué nadie los pone en las mediciones astrogónicas. Ellos se sienten excluidos. Entonces, por favor, para ustedes, signos de interrogación, dejen de estar cuestionándolo todo. Eso los hace a veces un poco antipáticos. Y ustedes, signos de admiración, no den tantas órdenes. Me siento como frente a militares y no a palitos y puntos. Ahora bien, lindos corchetes, paréntesis y... ¿Llaves? El venezolano Pedro Luis Duque Uceche, desde muy pequeño, ama las artes circenses. Se le conoce como Petrovsky y es licenciado en educación, egresado de la Universidad Católica del Táchira, UCAP. Pertenece a la agrupación Circo Mediados. Es especialista en acrobacia aérea en telas, trapecio y clown. De hecho, su propuesta, llamada Payaso Petrovsky, está dedicada al trabajo como voluntario y formador en proyectos artísticos, sociales, educativos de carácter humanitario. Actualmente es coordinador del Departamento de Arte y Cultura de la UCAP. Y se le acredita la creación del proyecto Escuela de Circo. Pedro Duque Uceche desea que su amada San Cristóbal sea cuna de niños y jóvenes que, como él, dediquen parte de su vida al circo. Talento venezolano circense. Talento venezolano circense.